Hola, mi nombre es Marcia Lagos, trabajo en el Centro Pymea de Neu en el área de alimentos como asesora técnica. El Centro Pymea de Neu es la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén, organismo dependiente del Ministerio de Producción e Industria. Es una institución público-privada que brinda asesoramiento técnico, capacitación y diversos servicios y herramientas para que pymes y emprendimientos de la provincia incrementen su competitividad y consoliden sus proyectos. En este primer módulo, veremos cómo inscribir un establecimiento y productos alimenticios. Y en la última diapositiva, les voy a dejar algunos protocolos que se han venido trabajando bajo el contexto en el cual nos encontramos en este momento. Quiero inscribir un establecimiento alimenticio. Ese establecimiento alimenticio puede ser donde se industrialice, procese, fraccione, envase o deposite cualquiera de los productos que se encuentran en el lado superior de la diapositiva. Como alimentos carnios y afines, grasos, lácteos, farináceos, azucarados, vegetales, etc. Lo que debemos hacer es, el primer paso, solicitar una preinfección en la dirección de bromatología. Una vez realizada la inspección, hay dos posibilidades. Una posibilidad es cuando el establecimiento inspeccionado por la dirección de bromatología no cumple con los requisitos de edilicios. En este caso, podemos pensar en otras alternativas, como buscar otro lugar o en lo viable acondicionar el espacio físico disponible para que cumpla con los requisitos de edilicios. La otra posibilidad es cuando el lugar físico cumple con los requisitos de edilicios. En este caso, se debe entregar el formulario correspondiente. Los productos podrán ser comercializados dentro del ejido, donde se deberá solicitar la habilitación municipal. El trámite se realiza en el área de bromatología de su municipio y los requisitos se deben solicitar en el municipio correspondiente. Esto quiere decir que debemos dirigirnos al área de bromatología del municipio donde se encontrará ubicado el establecimiento. Una vez obtenida la habilitación municipal, se puede gestionar las siguientes habilitaciones. Para que nuestros productos puedan ser comercializados dentro de la jurisdicción provincial, debemos solicitar el registro provincial de establecimiento. Este trámite, como podemos ver en la diapositiva, se realiza ante la Autoridad Sanitaria Juridiccional, Dirección de Bromatología, ubicada en Neuquén Capital, calle Pinar, al 37. Acá además les dejo los datos de contacto. Si deseamos que nuestros productos sean comercializados con tránsito federal, importación, exportación, debemos solicitar el registro nacional de establecimiento ante la Autoridad Sanitaria Juridiccional. Es la misma a la cual solicitamos el registro provincial de establecimiento en el punto anterior. Tener en cuenta que para importar o exportar productos se debe gestionar una extensión de importador-exportador. Y por último, si se quiere únicamente exportar, se debe solicitar el registro nacional de establecimiento ante el LINAL, Instituto Nacional de Alimentos. Este trámite se realiza en el INAL y específicamente, en este caso, los productos quedarán autorizados solo para exportar. Para cerrar esta primera parte, quiero recalcar que lo primero para inscribir un establecimiento alimenticio es gestionar una habilitación municipal para luego proceder con los demás registros. Ahora veamos cómo inscribir un producto alimenticio en la provincia del Neuquén. Lo primero que debemos preguntarnos es si ya contamos con un establecimiento registrado. O sea, si nuestro establecimiento donde elaboramos un producto alimenticio posee habilitación municipal, registro provincial de establecimiento o registro nacional de establecimiento. En el caso que nuestro establecimiento no cuente con ningún registro, debemos tramitar en el municipio la licencia comercial y en la dirección de bromatología la inscripción en el registro provincial o nacional de establecimientos alimenticios. Si nuestro establecimiento está registrado, los productos podrán ser comercializados dentro del ejido. En este caso, debemos solicitar la habilitación municipal. El trámite se realiza en el área de bromatología de su municipio y los requisitos se deben solicitar en el municipio correspondiente. Vale aclarar que este paso se debe gestionar en el municipio donde se encuentra ubicado el establecimiento. Podrán ser comercializados dentro de la jurisdicción provincial. Se deberá solicitar el registro provincial de producto alimenticio para cada producto. El trámite se realiza ante la dirección de bromatología. Acá les dejo nuevamente los datos de contacto. O podrán ser comercializados con tránsito federal, importación, exportación. Se deberá solicitar el registro nacional de producto alimenticio para cada producto, incluidos aquellos que no son de elaboración propia. Por ejemplo, en los casos de fraccionamiento. El trámite se realiza ante la dirección de bromatología. Y en los casos de tratarse de productos carnos, además se deberá realizar el trámite correspondiente en cenaza. Como les comenté al principio de esta presentación, les dejo los siguientes links del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con algunos protocolos que se han trabajado bajo el contexto de pandemia COVID-19. En estos protocolos podrán encontrar qué medidas y cuidados tener para trabajar bajo el contexto en el que estamos. Eso sería todo en este módulo. Los espero en el siguiente módulo, Introducción a la Inocuidad Alimentaria. Muchas gracias.